Qué onda, buenos días, cómo están, oigan, feliz día del padre, hoy se celebra el día del padre Uh, felicidades a todos los papás, y especialmente al mío, pues Y oigan, estamos viendo el partido, van empates, dos a dos Vamos con todo México, tú puedes, México, tú puedes ¿Qué, qué? ¿Portugal? Cállate, si el nopalote lo tienes en la frente Míralo ahí, lo veo Woohoo, México, miren nada más ese golazo que se metieron Empatamos, woohoo, dos a dos Portugal, que cansa qué, ándale, cúbrete, enseña la cara, ándale Que Portugal, que Portugal, que qué esto y qué lo otro, órale Empatamos, empatamos, en tu face A ver, muestra la cara pues, ándale, así como lo dijiste en frente de todos Ándale, ándale, muestra la cara No supe cómo me encontraste Por tanto tiempo me perdí Acércate tantito más Porque en tus brazos yo quiero estar Y que me digan el afortunado Porque caminas de mi mano Porque me siento vivo con cada beso que tú me das Y la tristeza es cosa del pasado contigo ¿Qué estás comiendo? Sopa 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 Bravo, estás comiendo el sopa Ay, qué rica Sopa Sopa Felicidades Provechito Que le muerda Que le... Ah Molecito time Desde que tú llegaste, cariño mío, me siento tan Y que me lo veo afortunado Porque caminas de mi mano Hola, estoy con G Tavo 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 Ay, la manchilla El ombligo El ombligo Porque me siento vivo con cada beso que tú me das Dientes Frenos A ver los tíos A ver los tíos A ver Cheese Whisky A ver tú ¿No? El ombligo 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 Eh, eh, eh ¿Eres Mickey Mouse? Sí Sí Dí, Mickey Mickey Ajá, ok Que gol ni que nada No mete nada de gol este No mete nada de gol Y el porterillo, miren Ombligo 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 Deja allí Ya llegó el otro chucharito Ombligo Ea, ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea Cuidado, cuidado Te va a meter gol Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado En este vamos a manejar Vamos a ver Vamos a manejar ¿A dónde vas? Ándale Vente porque te lo veo ¿Ya sabe manejar? No, no 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 No, vente para acá Si sabe manejar ¿Neta? ¡Dalecho! Ey, vengante para acá ¿A dónde va? Ah, está ahí ¡Dale, drive! ¡Hey, Ezequiel! ¡Dale, drive! ¡Dale, drive! ¡Dale, drive! ¡Dale, drive! ¡Dale, drive! Get over here Wow Wow He's driving so slow What? I think he could get his driver the license You think so? Yeah Wow When I get 9, I could get my driver the license Actually, it should be 16 No No Are you making a video? Yes Say hi Di hola Dile, feliz día a los papás México ganó No, fue empate Fue empate Es empate Fuerte golpes en México Oigan, feliciten a sus papás Diles que los quieren mucho Y que los aprecian En español, en español Te quiero mucho, papá No, pero tienes que voltear a la cámara Te quiero mucho, papá Te compré una camisa No Una cachucha Una gorra Ándale, la mosca Ahora tú, Ricky, ¿qué le querías a tu papi? Y una gorra y... Te pegaste Una gorra y... ¿Y qué? Una cartera Ándale ¿Y tú qué le compraste a tu papá? ¿Qué le regalaste? No le vi nada Lo llevamos a comer Ay, qué padre ¿Dónde lo llevaste? A los mariscos Ay, qué rico Deli, Deli Él también ¿Tú también? ¿Tú también fuiste? ¿Cómo no invitan, eh? A mí me encantan México México Ahora, ahora sigue ¿Qué querías decir a tu papi? Portigol México En español, en español Porque tu papá no sabe inglés ¿Qué le diste? ¿Qué le dices? A mi papi Que lo ponga en el volante Para que maneje Maneje Ándale Ándale Juan, dile Papá, te quiero mucho Ándale Ándale Habla inglés ¿Tu papá sabe inglés? ¿Se la cree, no, oigan? No No creo México 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 He's driving México 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 Ya se creó Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Aunque trae todo el asiento para enfrente Pero ahí anda El asiento todo para enfrente No manches Hola, ¿cómo están? Yo soy el sobrino de Davo López TV Y me apretó su cámara Para hacer unos trucos con filles penas Bueno, no sean tantos trucos de fidget spinners. ¿Un recording? Digo, todo el rec... Ok, este truco va a ser aquí en la mesita. Bueno, no es tanto un truco. No es tanto como un truco, pero... A ver cómo lo hago. Ok, ahora este truco va a ser en la pombra. Es bueno, se llama la llanta. ¡Vámonos! ¡Vamos con la llanta, aquí vamos! ¡Alte de aquí! Aquí vamos con la llanta. Bueno, ya acabó el video. ¡Hai, nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Gracias!